Estoy embarazada, mi amor. Me siento muy feliz. ¿Cómo que qué hacemos? Vamos a tenerlo, este bebé, tú y yo. Ah, cansado hoy día. Isabela. Ah, hola, Jorge. ¿Qué estás haciendo en casa? ¿No tenías que estar estudiando? Ah, no, es que todos estos días me he estado sintiendo mal. Y en la mañana me sentí peor y ya, no, no pude ir ya. Si te sentías mal, ¿por qué no has ido a la posta? Ah, a lo menos te hubieran dado pastilla, algo para que puedas ir a la clase. Tú no puedes partar a la clase. No, no creo que sea nada serio. Debe ser por el estrés o algo así. Ah, ojalá. Este... ¿Tu mamá? ¿Está acá? No, no está. Bajó un rato a la posta. Me dijo que vendrá sobre tarde todavía. Ah, bueno, yo tengo hambre. Bueno, voy a prepararle algo que comer. ¿Ya? Ay, ¿quieres comer? Sí, ¿por qué? No, este, yo estaba muy estresada estos días. Ay, ¿otra vez vas a comenzar? Ay, bien que te gustan, ¿no? Sí, me gustan. ¿Por qué no te he conocido antes? Antes que conocerte a tu mamá. Sí, vamos, pues vamos adentro, ¿no crees? Vamos adentro mejor. Ay, sí, mi amor. Contigo me siento feliz. Vamos, vamos. Mi amor, Jorge, ¿dónde estás? ¡Te tengo una sorpresa! Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces saliendo de su cuarto de Isabela? Ay, este, es que le pregunto para ver si ha hecho almuerzo o no ha hecho almuerzo. Ese hombre no ha ido a la universidad. Ay, ya, mi amor, este, te tengo una gran sorpresa. ¿Sí? Estoy embarazada, mi amor. Me siento muy feliz. ¿Cómo que te has embarazada, mamá? Sí, hija, vas a tener un hermanito o una hermanita. ¡Hija, qué tienes! ¿Qué pasa? ¡Suéltale! Isabela, ¿qué tienes? Anda a buscar alcohol, corre, extraña. Debe estar alcohol allá arriba, ¿verdad? En el cuarto. Isabela, despierta. Isabela. Isabela. No, no me digas. Isabela. Isabela, por favor. Isabela, no me hagas eso. Mi amor, se ha acabado el alcohol. Ya no hay. Antonia, yo creo que lo mejor es llevarle a la posta. Sí, sí, mi amor. Mejor hay que llevarlo porque cualquier cosa también puede estar pasando. Ay, hija. Ya, yo lo voy a llevar roto. Ya. Ay, hija, ¿no será lo que estoy pensando? Isabela, espiérate. Ya estás mejor, ¿ve? Salve, despierta. Chiquita, ¿qué ha pasado? ¿Qué? No te he contado algo. Ah, despierta. Yo también estoy embarazada. ¿Qué? Sí. ¿Cómo que estás embarazada? Sí, yo también estoy esperando a un hijo tío. Mío, no. Sí, sí, pues. No creo que sea mío. Isabela, dime la verdad. ¿Quién es? Porque es tuyo. Todo este tiempo he estado solamente contigo, nada más. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Vamos a tenerlo, este bebé, tú y yo. ¿Cómo vas a pensar eso? Estás mal, Isabela. Lo que yo he querido tener es hijo con tu mamá, no contigo. ¿Qué? ¿Y todas las cosas que me decías? Pero está bien, pero aún no lo tengo la herencia. Cuando ya tenga la herencia de tu abuelo, ahí sí. Es por eso que con tu mamá tenía que tener un hijo sí o sí. Ya, lo que voy a hacer es... ¿Quieres tener ese hijo? Sí, yo quiero tenerlo. Ya, vamos a hacerle creer. O si no, abórtalo, pues. ¿Estás loco? No, yo no voy a hacer eso. Si no, ya. Hazlo creer a... ¿Qué es de tu enamorado? A tu enamorado y chale la culpa. Ya, Jorge, está bien. Haremos lo que tú digas. Ya, ¿para qué vamos a ir a la posta? Vamos a la casa. ¿Cómo me ha reído a mi hijo? Antonia. Ay, mi amor. Regresaron rápido. No, ya no me llegó a la posta ya. Este... Sí, mamá. No es nada grave. Debe ser la impresión por tu embarazo. Ajá. Ay, hijita. Entonces te voy a preparar a tu caldito que te gusta mucho. Gracias, mamá. Vamos. Mi amor, dentro de todo esto, por fin ya nos vamos a ir a esta casa. Sí, pues, es lo que nos ha dicho tu papá. Sí, mi amor. Cuando nace este bebé, mi papá ya nos va a dar nuestra herencia. Ahora, hay que esperar a que nazca el bebé. Sí, mi amor. Estoy feliz, tan feliz. Ya no aguanto. Quiero decirte algo, mamá. ¿Qué ha pasado, hija? Estoy embarazada, mamá. ¿Cómo? ¿Cómo que estás embarazada? Mi amor, cálmate. ¿Quién es el papá? Isabela, ¿cómo vas a decir así de tu mamá? ¿De quién estás embarazada? Hija, has truncado tu carrera, tu futuro. Dime quién es el papá. Pero, mi amor, no es la manera de preguntar. ¿Cómo vas a preguntarme así? Pero tiene que decirme, pues, ¿quién es el papá? Calma. El papá de mi hijo es... Isabela, por favor. No puedes contarle así a tu mamá. Oye, tu mamá está embarazada. ¿Cómo vas a decir así? Por favor, cálmate, estás embarazada, ¿no? Dime, ¿quién es el papá? El papá de mi hijo es, mamá. Mira, es... Escúcheme, ya... Pero me tiene que decir el papá. ¿Quién es el papá? Ya vendrá, pues, a pedirle a la mano y... Ya, pues, ella nos dirá en su momento. Eso, cosa de joven. Hija, dime, ¿quién es el papá? Isabela, por favor. Siéntate, cálmate, por favor. Siéntate. El papá de mi hijo es Jorge, mamá. Jorge, ¿qué has hecho? ¡Has embarazado a mi hija! Mi amor, por favor. Mi amor, escúcheme. Te lo puedo explicar. No es lo que estás pensando. ¿Por qué hiciste eso? ¿Yo qué te di de comer? Te di de vestir. Te di todo. Mi amor. ¿Tienes un hijo conmigo, por favor? Hablemos, por favor. Hay que solucionar. Ese hijo ni va a llevar tu apellido. No va a llevar nada. Mi amor, necesito la herencia. Esa herencia también olvida. Así que lárgate, Jorge. Pero mi amor, tu hija es lo que nos quiere separar. Mi amor, por favor. No, no te quiero ver. Mi amor, el hijo. Lárgate. Ese hijo es mío. Tu hijo ni siquiera va a llevar tu apellido. Así que olvídate. Lárgate. Lo siento, mamá. De verdad, perdóname. Jorge me engañó. Me prometió mil cosas, mamá. Diga, no te preocupes. Juntos saldremos de esto.